El papacito puñeta Sabes lo que significa cuando voy a entrar En mi mente solo escucho cuando tú haces Tú no tienes una idea, te vas a enterar Cuando te de por la balda y suene como un clac Te acomodé al estilo terapéutico Tenato es mi estilo, yo siempre siento energético En la hora de los besos siempre me pongo frenético Y si le sigues puede que me te lo estérico Boca abajo parece chihuahua Estamos mojados pero no creo que sea agua Cada que te miro a mi se me cae la baba Pierdo la cabeza y la lengua se me traba En nuestro momento tú me dices si rápido o lento Cuando tú me digas por supuesto me detengo La cámara retina por todos los movimientos Soy Panchito y quieres sus sagrados alimentos Con un lado quieres ver en otra tres Sabes que me encanta como tú lo mueres Solo me acompañas desde Ben y Len Porque no quiero un hijo hasta los 29 Me tienes temblando Mis manos sudando Tu madre llamando Y no le haces caso Déjame sentirte baby Eres libre mis manos Las tuyas no tenemos límite No se ni que hacer La tela vuelta a ver contigo Amanecer Tú te sabes mover Me encantan tus movimientos Tú te sabes mover lento Me encantan tus movimientos Tú te sabes mover lento Tú te sabes locas Tú te sabes decir domně Tú te sabes compadre Tú te sabesaro Mas Deseste Buen Yo